Vamos a saludar ahora a Patricio Fernández, responsable de MATELEC, con una muy buena noticia. Patricio, Claudio, te saluda aquí en la radio y el canal de Leco. ¿Cómo estás? Hola Claudio, ¿cómo estás? ¿Cómo van tus cosas? ¿Bien? Bien, gracias a Dios. Muy bien, muy bien. Hace rato que no charlamos, pero el motivo ahora lo vale y tiene que ver con, bueno, esta, yo digo, feliz moda de los vehículos eléctricos. Estaba viendo acá un nuevo punto de carga que se ha instalado en MATELEC. Contanos un poquito, por favor. Sí, así es, así es. Nosotros, a través de una firma proveedora de este tipo de elementos que sirven para la carga de los equipos eléctricos, se nos ocurrió la idea de poner un punto de carga y lo hemos puesto acá en la cochera nuestra para el servicio de los autos eléctricos, que cada día van a ir creciendo, no solo en los eléctricos puros, sino también los híbridos que ya vienen con baterías y la posibilidad de carga. Es interesante porque además esta firma proveedora está haciendo una red nacional de puestos de carga para poder de esa forma ya considerar el auto eléctrico como un elemento también para el viaje. Correcto. Para ir, claro, hoy por hoy todavía no, por lo menos en la Argentina, ¿no? No hay puntos de carga que permitan hacer un viaje largo. No, no, porque además de eso los autos que están andando en la Argentina y los autos que están en el mercado argentino, digamos, no tienen demasiada autonomía tampoco. Estamos hablando de autonomías no mayores a 200 o 300 kilómetros. Sí, sí, sí. Entonces son necesarios los puntos de carga. Pero en realidad es una apuesta al futuro, tratar de marcar líneas por donde va a venir el futuro en lo que respecta a la movilidad eléctrica, ¿no? Sí, que hoy ya lo vemos en otros países como algo totalmente habitual, ¿no? Sí, sí, habitual e incluso obligatorio. En ciudades como Londres o eso, bueno, podés entrar en vehículos si no se tratan de movilidad eléctrica. Correcto. Sí, no se puede entrar a los centros de determinadas ciudades si no es un auto eléctrico, totalmente. Claro, porque el auto eléctrico, entre las ventajas que tiene, que no poluciona el ambiente, ¿no? Claro. Patricio, ¿qué características tiene este cargador? Actualmente los autos tienen que estar, bueno, bastante tiempo enchufados para tener una carga completa. Contanos algunas cuestiones técnicas de este cargador. Este cargador es un cargador de 7,5 kilovahora. Es un cargador pequeño, que es lo que está surgiendo en estos mercados. Apunta a colocarlos en puntos así como en el caso nuestro, pero también está apuntando a que en casas nuevas, en residencias nuevas, ya se empiecen a colocar puntos de carga para los autos que van ahí teniendo sus propietarios. Es un cargador de carga normal. Todavía no hay cargadores rápidos acá en la Argentina. Carga normal, ¿qué quiere decir? Que el proceso de carga de una batería de un auto demora un tiempo. Para llevarlo a ejemplos, una cangú lleva baterías en, te lo digo en un número eléctrico, pero tomémoslo, en 33 kilovahos. Ajá. En un cargador como nuestro significaría unas 5 horas de carga que tendrían que trabajar. Lo que pasa es que ya están viniendo, se están desarrollando autos que tienen cargas rápidas, en consecuencia en 20 minutos, pero con cargadores que van a ir evolucionando y nosotros iremos evolucionando también en nuestro punto de carga a medida que esos cargadores aparezcan en el mercado y aparezcan las necesidades. Patricio, y si yo tengo un auto eléctrico y quiero ir a cargarlo a Matelec, ¿qué costo tiene? ¿Cuánto me sale? No, no, por ahora está todo en promoción, nosotros no estamos cobrando costos. Ah, mirá, o sea... Lo cargas, lo pones en el enchufe, lo cargas en nuestra cochera y así, y te llevas el auto con carga. Mirá vos. Así que, digamos que estarían regalando la carga, la electricidad. Por ahora lo hacemos así como promoción y como una apuesta hacia el futuro y una apuesta para divulgar hacia dónde viene el futuro, ¿no? Está bueno. Instruinos un poco, vos dijiste que en las casas se apunta, digamos, a que en las casas nuevas por ahí ya se instale. Es muy costoso un cargador, requiere tecnología. Yo lo veo y describo para los que están en la radio la foto que vos nos mandaste, que es una caja muy pequeña con un cable, iría, digamos, va dentro del caño, pero un cable que va solo a una térmica. Además de eso, es decir, además de enchufarlo a la electricidad, ¿requiere alguna otra cosa? No. ¿Un transformador, algo? No, 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 ya viene en el mismo cargador, los cargadores son electrónicos, de modo tal que si cuando vos colocás el auto, el auto generalmente viene con un cable que se coloca al cargador, por ejemplo, a este que estás viendo en la foto, y al cargador en el auto. El censa automáticamente si los dos cables están conectados, censa el nivel de carga de batería y empieza a hacer el proceso de carga. No, es absolutamente automático, la electrónica ha permitido un avance monstruoso en todo esto. O sea, si yo me... Es un aparato que se aplica, se aplica directamente y tenés que tener una red adecuada para sumitar el consumo del cargador. ¿En cuanto a potencia? En cuanto a potencia, que por supuesto no es mucha. No es mucha, digamos, ¿en una casa particular funcionaría o habría que instalar un poco más de potencia? No, no, funcionaría perfectamente y habría que reforzar los conductores, nada más. Correcto. No sé si tenés esta información, te la pregunto y si no me decís que no. Bueno, ¿sabés cuánto cuesta, digamos, si alguien quiere colocar un aparato de estos en su casa, si es muy costoso? No, 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 la verdad que no la tengo. No la tengo en datos claros, pero serán más o menos, estaremos hablando de 2.000 dólares, una cosa así. Correcto, correcto. A la hora de dólares se habla de dólares oficial. Sí, 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 sí. Sí, me imagino, como ocurre, bueno, como ocurrió en Europa, a medida que se va popularizando el uso, van bajando los costos también, ¿no? Sí, van bajando por mayor producción y además por mejoras tecnológicas, ¿no? Estos son elementos básicamente electrónicos que van mejorando día a día, ¿no? Contame, cuando lo colocaron, está ahí colocado en el estacionamiento, sobre la pared de Matelec, contame, seguramente venían los chistes, los comentarios, los instaladores que iban y les decían algo, ¿qué comentarios les hacían? No, no, en general muy positivos, muy positivos y, bueno, por supuesto diciendo, ¿pero cuántos autos eléctricos hay acá? No, hay uno solo, que es el que tiene la usina, pero hay que pensar también en la gente que puede viajar y quiere hacer una recarga en un punto intermedio, o se va a almorzar y hace una recarga en un punto intermedio como en Tandil. Vos fijaste tanto así que nos pidieron también la foto y se va a alcanzar para una marca de autos franceses que directamente lo va a poner en su manual los puntos de carga que existen a nivel país. Ah, mirá. Sí, es una semilla, es una semilla. Bueno, yo te doy un dato, vos decís que es solo el de la usina, pero en realidad ya hay tres autos eléctricos en Tandil. Ah, mirá. Hay tres autos, el de la usina, hay otro auto comprado, creo que es la cangú eléctrica, que tiene un vecino, y después hay otro auto convertido a eléctrico, que lo conocemos porque es compañero de trabajo nuestro, que es convertido a eléctrico, así que en total son... Ah, y está homologado inclusive, ya se lo homologaron, un tuingo naftero convertido a eléctrico. Ah, sí. Es muy buena noticia, espero verlo pronto. Son, y capaz que lo vas a tener por ahí, lo carga en la casa, pero bueno, este ya te digo, es un tuingo convertido. Después sí está el vehículo de la usina y creo que en la otra es una cangú eléctrica, creo. Ah, no. Pero en total son tres los que hay en Tandil. Mirá vos, qué bueno. Sí. Qué bueno, bueno. Sí, sí. Buen dato. Sí, sí. Patricio, bueno, a ver, aunque sea la gente va a pasar a verlo, al cargador, para ir familiarizándonos con esta tecnología, y si anda algún auto eléctrico por acá, avísenle que lo pueden cargar gratuitamente, o en la usina o en Matelec. Cualquier consulta, acá estamos nosotros. Patricio, muchas gracias. Muy amable, un gusto hablar con ti y vos. Un abrazo. Patricio Fernández, responsable de Matelec. Ahora cuando leamos la publicidad de Matelec tenemos que agregarle y cargador eléctrico gratis para vehículos eléctricos. Así que eso lo tenemos que agregar al texto de Matelec cuando lo hagamos. Una muy buena noticia y como bien lo decía la otra vez Matías Ivale, desde la usina, que también, digamos, no hay una cantidad importante de autos eléctricos todavía, pero es sembrar la semillita. Hoy, lo dice Patricio Fernández, desde un comercio, desde un sector privado, también colocando un vehículo, dice Gabriel Duarte, y las motos, es verdad, es verdad, las motos eléctricas, que sí hay más motos eléctricas aquí en la ciudad de Tandil.